Mi gente, que mejor manera de empezar este vlog Estoy empacando para México Tratando de comprar el tiquete para Monterrey Salgo esta noche y me acaba de llegar Un paquete Sorpresa No me tiré la sorpresa de nosotros que ya sabía que era Pero no esperé que me fuera a llegar Entonces Ya tengo toda la cámara de gran importancia No voy a hacer un desempacado Lo voy a meter dentro de este vlog Para que ustedes vean que me llegó Y se va con nosotros para México ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Venga para acá! ¿Más jefe? Gracias, se ve muy bien, hasta luego Ya se que es, vi que lo mando Y vamos a abrirlo aquí mismo Bueno, ya tengo la maleta lista, todo listo Esta acá Y ya la voy a abrir Lo voy a mostrar acá adentro A ver si me lo llevo ¡Opa! Vamos a ver Vamos a ver qué es Una bolsa Nike Ya saben, por la caja Vamos a ver ¿Qué es? Vamos a ver la factura ¡Uuuuh! 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 Bueno, señores Sean Weatherspoon 97.1 Simplemente son talla 11 Y toca cambiarlos Voy a buscar que voy a México Para cambiarlos Y gracias a Nike Les quiere Siempre Moher Y qué mejor manera de empezar Un vlog de viaje Que con fuego Y vamos para Ciudad de México Y después para Monterrey Y otra vez para Ciudad de México Y vamos a conocer a todo el mundo de México A ver con las marcas Vamos a hacer muchas cosas Espero que los pueda ver ustedes de México Que son la mayoría En ese canal Entonces, mi gente ¡Muy pendiente! Un vlog de México En el béisbol Ah, ok Es un diamante Ok Ok Y este Es el palacio de los deportes Conciertos Y exposiciones Ok Y el estadio ¿Aceca queda lejos? De donde te tomé De donde te tomé Queda Y el estadio ¿Aceca queda lejos? No he grabado mucho, anoche llegué en el aeropuerto, en Bogotá no grabé mucho, no grabé, llegando a México, no grabé, era muy tarde, llegué donde me fui llegando, y me dormí, y ahorita ya salí de la Basílica de Guadalupe, quería venir, es otra vez mío. Conociendo un poquito, yo sé que soy el peor bloguero del mundo, pero bueno, poco a poco les voy mostrando cositas que estoy haciendo, que voy a hacer acá, en México, y ahora me voy a gente pendiente. Llegamos, nos vamos a ver adentro, y después ya con más tiempo hablamos con gente adentro, a ver que tal vez es la mejor tienda de México, es Consorium, Nike Lab, en todos los drops, siempre acaban de terminar, de hacer el Off-White Baker Max, y allá, fila, fila en fila. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos malísimos para hablar con la cámara ¿Estamos en donde estamos? En Chipinque, es una reserva natural de Monterrey Donde la gente viene a hacer ejercicio Y se ve la vista de todo el valle de San Pedro Garza García en Monterrey Y si no saben quién es él Yo soy Nando Estrenando Estrenando Y andamos estrenando El de Royal Team Y estamos en Monterrey Por si no saben ya que he hablado en el vlog Para el evento de Ando Bella Y me van a hacer caminar en este calor Todo de negro No hay tanto calor Que hay 40 grados nada más Más o menos Suave Pero estamos bajando los tacos Que nos acabamos de comer Si le gustó la comida a mi amigo La verdad Muy bueno Vamos a ver Estamos como a unos Aquí unos 2000 metros de altura Más o menos Sobre el nivel del mar Entonces si cuesta respirar Y hacer ejercicio Si es aquí es Y estamos haciendo ejercicio en Unas chanclas Unas chanclas Es que ahí se mezcla la cámara Es que ahí se mezcla la cámara Vamos a la meseta 3.3 kilómetros Ya me cansé Ya Ya lo ve ya Gracias al señor Y al equipo Está excelente el evento Y hay mucha música No hay mucha música Porque me lo hagan Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Con tanto haber venido, realmente quiero volver con la familia y me guste más, pero me gustó, me gustó y vamos a ver que más hacemos. Bueno mi gente, me llegó un regalito de la buena gente de staff, vamos a ver la otra, porque es la roja más difícil de abrir, la roja es más difícil de abrir, eso, brutal, 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 brutal. Gracias staff, durísimas, yo las uso siempre. Gracias. 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 Gracias.